Hay entre 300 y 400 personas que, siendo clientes de la corredora de bolsa custodia de valores mobiliarios, fueron perjudicadas, o entienden que fueron perjudicadas, por la estrategia de inversión agresiva de la compañía. Perdieron casi el 90% del capital invertido, lo que en total sumaría más de 100 millones de dólares. Días atrás, el Banco Central, como regulador del sistema financiero, decidió intervenir y cesar las actividades de la corredora ante las importantes pérdidas sufridas por algunos clientes que no fueron advertidas de manera oportuna a los damnificados. A raíz de lo ocurrido, se presentaron denuncias por estafa y por apropiación indebida contra la responsable de la custodia de valores mobiliarias, Sara Goldring, y sus hijos. Vamos a profundizar en uno de los aspectos de este tema, y por eso recibimos en estudios al abogado de una parte de los damnificados, a Nicolás, al doctor Nicolás Guizo, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, buen día. Bienvenido. Gracias. Usted representa a dos de los perjudicados, alguien que... Bueno, son varios más. Son varios más. Hay una única denuncia presentada, por lo menos lo que me consta, que es la que realizamos, sí, con mi primer cliente en este caso. ¿Qué, cuánto perdido? Fue presentada el 5 de julio, arriba de las tres cifras largas. ¿Arriba de las tres cifras? En el entorno de medio millón de dólares, podemos decir. En el entorno de medio millón de dólares. Ahí está. Capaz que conviene, porque no todos tienen por qué estar interiorizados, de cómo es el funcionamiento de este tipo de negocios en particular, y qué fue lo que terminó ocurriendo aquí. ¿Usted cómo explica la situación? En esta situación particular nos encontramos con una persona muy conocida. Estamos hablando de una persona con mucho expertise en la plaza, en este tema, más de 30 años de trayectoria. O sea, ninguna persona improvisada. En donde captó clientes fundamentalmente allegados, fue extendiendo ese círculo, incluso familiares. Y bueno, en principio, como he explicado en otras ocasiones, fue muy bien. El negocio fue muy próspero y, por supuesto, los clientes estaban contentos. Esto después no fue lo que sucedió o no terminó pasando. Esas ganancias que habían en principio fueron disminuyendo y esto despertó ciertas inquietudes en los clientes. Y bueno, cuando fueron preguntando, asesorándose más profundamente de cómo era la operativa, descubrieron que había muchas irregularidades. En principio, se manejaba en una cuenta ómnibus. Los clientes de esto no estaban enterados. Creían que participaban de manera particular. Una cuenta ómnibus es en donde la persona que dirige la operativa, en este caso la directora de la empresa, ponía todas las cuentas en forma conjunta, indivisas, y bueno, ella operaba con total discrecionalidad. Amparada en un contrato, el cual yo no digo que no exista con cada cliente particular, pero sí de todas las consultas que he tenido y los clientes que represento, nunca vi ese contrato que ella use de libre administración. Ella hace esa puntualización, Gustavo. Claro, yo no lo he visto, no estoy diciendo que no exista. Como que la exime de darle cualquier tipo de justificación a sus clientes. Sí, es un buen punto que la exime, pero bueno, tendrá que explicar hasta dónde y cuánto eran los alcances. Tampoco he visto ningún poder emitido por clientes en favor de su administración. Mis clientes, por lo menos, y separo mis clientes, y los que me han consultado no me han mostrado ningún tipo de esa documentación. En la prensa igual también salió publicado que una amplia mayoría de los clientes que estaban vinculados a esta empresa ya tenían un perfil agresivo por las inversiones. Es decir, que se sentían afín con este apetito de involucrarse con inversiones de alto riesgo. No era que fuera una sorpresa, ¿no? Perdón que te interrumpa. Está buena la acotación que en las cuentas Omnibus que estaba relatando son de uso común, se realizan. Lo que pasa es que tenés que englobar a todos los clientes dentro de un perfil. Reitero, yo en los clientes no tengo contrato de libre administración y tengo sí cuestionarios en que, bueno, ahí empiezan algunas notas de color de cada cliente. Por eso cada cliente es, si bien fueron afectados todos patrimonialmente, ese es el denominador común por la misma persona, en principio, eso se investigará. No todos revisten las mismas condiciones de cómo se acercaron y cómo llegaron a la empresa. Y aún más, cómo se mantuvieron en la empresa. En lo del perfil agresivo era un cuestionario que algunos les enviaron por mail, lo firmaron en función de la confianza, en donde se basaba fundamentalmente el negocio. Es casi un negocio familiar. Los integrantes del directorio son todos familiares y se conocen todos en el entramado de clientes y directores de la empresa. Todos son gente conocida y conocidos los clientes entre sí, porque esto fue transmitiéndose boca en boca. ¿Por qué? Porque al inicio los resultados eran muy buenos y todos querían participar, obviamente. Después, bueno, se dieron situaciones, como les explicaba, que empezaron a ahondar en el tema y vieron que se los había colocado en una cartera de perfil agresivo en una cuenta Omnibus, en donde fueron todos llevados a seguir y con absoluto desconocimiento. Eso me consta. Hay contratos que fueron enviados por mail, los firmaron en confianza y fueron rellenados en la empresa. Otros nunca los llenaron. Hay mandatos y hay protocolizaciones de mails y whatsapp directamente con la directora de la empresa pidiendo y mandatando no participar de este tipo de operaciones ni de este tipo de inversiones. Por tanto, bueno, habrá algunos que sí sabían. Yo, en mis clientes y en los que me han consultado, no tengo tampoco gente que estuviera a sabienda de que estaba participando de este tipo de operaciones y de estas inversiones de alto riesgo, que era una de las características de este fondo. Entonces, para ir repasando, son personas que le daban a esta empresa y a esta persona en particular dinero, en vez de depositarlo en un banco, se los daban a ellos para que, de alguna forma, lo rentabilizara mejor de lo que me daría el banco si lo pongo en un plazo fijo, por poner un ejemplo. Absolutamente. Lo que, digamos, hasta ahí lo que pueden decir, bueno, eso es parte del riesgo. O sea, hay mayor rentabilidad porque hay mayor riesgo y entonces, eventualmente, esto podría implicar justamente esto que está pasando de, en vez de ganar en la apuesta, terminar perdiendo. Lo que ustedes señalan es que había una serie de irregularidades, como por ejemplo, personas que no tenían inversiones o que no querían inversiones de alto riesgo, que estaban incluidas ahí, que estaban en cuentas ómnibus, donde estaban todos de distintos perfiles metidos dentro de esa cuenta y que no necesariamente en todos los casos, o por lo menos los que tú conoces, tenían contratos donde estuviera justamente reglado cómo tenía que ser el perfil de las inversiones. Lo resumiste perfectamente y hay un algo más. La información que se volcaba, que eso está todo regulado por las normas. O sea, la actividad de asesor inversor o de gestor de portafolios, que son las licencias que se otorgan, está todo absolutamente regulado como operadores de intermediación financiera y se revelan varios incumplimientos. Por ejemplo, ahí se ocultó información porque tú como asesor inversor o gestor de portafolios tenés que informarle a cada cliente los procesos en que es invertir, sentarte, reunirte, definir estrategias. Y bueno, sí, si estamos acá todos en común, que vamos a hacer un perfil agresivo después que nos reunimos y plantamos esas estrategias, así hayamos pactado reuniones individuales, sí van a integrar el mismo ómnibus. Pero eso no ocurría, no había una estrategia, un planteamiento. Y después de la información que yo les iba volcando a ustedes como clientes, se ocultó información, induciendo evidentemente en engaño. Y también con tu dinero, con la cuota aparte de tu dinero de la cual integras el fondo, yo me movía discrecionalmente hacia objetivos o productos en los cuales no habíamos concertado absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado en el control de esta...? Porque esta es una actividad que está regulada como... Absolutamente. ...y que es legal, digamos. Bueno, el Estado hasta el momento intervino la empresa. Nosotros tuvimos varias reuniones con varios clientes en donde nos decían que el fondo estaba vivo, pero estaban intervenidos. La intervención fue el 4 de julio. Nosotros presentamos la denuncia del 5 de julio. La empresa dilató 20 días, cerró sus puertas a los clientes, no dio explicaciones, no permitió el acceso a la web, donde usualmente los clientes consultaban. ¿Pero desde cuándo empezaron a incumplirse esas obligaciones que tenía la empresa para con sus clientes? No, eso es... La empresa reconoce después en un comunicado en junio... El 21 de junio la empresa emite un comunicado que reconoce que los problemas empezaron en el segundo semestre del 2021. Y que, bueno, en todo ese ejercicio hasta el 31 de mayo tuvo todos estos inconvenientes y que incluso la directora aportó fondos propios para salvaguardar. Que eso un poco choca de frente con si yo tengo una libre administración y tú me la otorgaste, yo no te tengo que rendir cuentas de mis resultados. Sin embargo, tomo la opción de poner dinero propio para rescatar tu dinero. Es una cosa que no tiene mucho sentido, porque si yo tengo la libre administración y no me debo a ti desde ningún lugar para... Tú no me vas a exigir ningún resultado, porque como bien decías tú, tú sabés que podemos perder en este juego. Estás arriesgando. ¿Para qué voy a poner yo capital propio si yo no te tengo que rendir ninguna cuenta y tengo un contrato de libre administración? ¿Pero falló el Banco Central, que es la entidad reguladora? Yendo hacia eso, bueno, eso se verá. Yo en el momento no estoy en condiciones de decir eso. El Banco Central, una vez fue notificado por la propia empresa de estas dificultades, tomó las medidas y sancionó que tenía que tomar las sanciones y la intervención. Lo que vos decías respecto a la libre administración y que ella haya puesto dinero ahí, decís que es un elemento para entender que en realidad ella no tenía la libre administración o no asumía que tenía ese compromiso con sus clientes porque si no, no hubiese puesto su dinero para tratar de rescatar el dinero de los clientes porque podrían eventualmente perderlo todos como parte del acuerdo que tenían. Yo entiendo que se puede pensar en esa línea. Yendo de nuevo a lo que planteaba Leo, ¿el Banco Central tiene o no tiene que regular cuando se empieza a perder mucho dinero? El Banco Central monitorea la superintendencia de servicios financieros monitorea la actividad de estos operadores todo el tiempo. Pero acá no parece que haya sido todo el tiempo porque había varios indicadores que deberían haber llamado la atención en este proceso y llegó cuando ya... Entiendo también que se puede pensar eso, pero eso se verá en la investigación. Pero varios damnificados hablan de que la web donde ellos miraban sus saldos desapareció de un día para otro. Absolutamente es cierto, sí. Por 20 días no hubo información de ningún tipo y bueno, hubo gente que se quedó sin sacar el dinero ya días previos a eso que pretendía sacarlo porque dentro de la información que se les daba a los clientes era que había una parte que estaba afectada al fondo y otra parte disponible. De esa parte disponible que en otros momentos la empresa por transferencias automáticamente a las cuentas de sus clientes realizaba la operación, en todo un tiempo prudencial a esta parte no se pudo hacer. ¿Y la intervención del Banco Central es posterior a eso? Sí, claro. La intervención es el 4 de julio, si no recuerdo mal. Aunque la empresa manifestó en reuniones con los clientes en las que yo participé con algunos de mis clientes que había sido intervenido antes y que no tenía acceso porque lo primero que plantearon los clientes es cómo me vas a devolver el dinero, cómo me lo vas a reintegrar. Y nos contestaban en esos días que estaban intervenidos, que la cartera estaba viva, pero no tenían acceso porque estaba el Banco Central operando en ella. No era cierto. Pero no era cierto porque esto fue previo al 4 de julio. Después pautaron otras reuniones, yo tengo con clientes agendadas reuniones para esta semana y la que viene, que ahora recibieron una nota en donde esas reuniones quedaron suspendidas. Hasta próximo aviso. Me quedan algunas dudas. Ustedes sostienen que hay irregularidades de fondo y desde el inicio, digamos, por el tema de los contratos, por cómo estaban estas cuentas Omnibus, más allá de que la cuenta Omnibus no está prohibida per se, pero por cómo estaban agrupados los clientes. Exacto. Después, no me queda del todo claro si debería saltar alguna alarma en el Banco Central cuando las inversiones empiezan a caer, a desplomarse. Ahí debería haber saltado alguna alarma o no necesariamente porque como son inversiones tienen su riesgo, eventualmente es parte de la regla del juego. Entiendo que el Banco monitorea, como decíamos, y hay auditorías y las empresas también tienen que darle la información. Lo que pasa es que eso será producto para responder eso. Está bueno la línea de pensamiento, sí, la comparto, pero será fruto de lo que arroje la investigación. ¿Qué fue lo que pasó? Porque también la información la da la empresa. O sea que ahí... Claro, pero ya había como bastantes indicadores previos de que el escenario era complicado. La libre administración, aunque tú dices que en los contratos no lo lograste comprobar, pero la empresa alega que es así. No vi contratos. El perfil riesgoso de casi el 80% de los clientes. Casi todos. Todos eran asignados a un perfil. Las operaciones que eran completamente de alto riesgo, entonces había tanto indicador. ¿Cómo llegó tan tarde el Banco Central? Bueno, será fruto de la investigación que ya está en camino con la denuncia. Y el otro punto es, las inversiones empiezan a caer en el segundo semestre del año pasado, pero esa información no estaba transparentada para los clientes. No, claro. Quiere decir que el único, la única que tiene esa información es la empresa. No hay un doble monitoreo, por ejemplo, del Banco Central o de los propios clientes de acceder para que, digamos, porque si solo yo tengo esa información, esto que está pasando puede pasar muchas veces. Claramente. Sí, se puede replicar todo esto. Ese es el gran tema de esto. Si bien la plaza financiera no se ha visto afectada, obviamente es un sistema que se basa en la confianza y eso ha sido afectado, obviamente. Sí, y dañado el sistema en general por la confianza que cualquier otro ciudadano puede tener al respecto. El sistema que está fuera de la banca. Ahora, ¿los damnificados podrían ir entonces eventualmente de comprobarse que hubo una omisión por parte del Banco Central contra el Estado? Eventualmente, si caben responsabilidades, yo estimo que sí. ¿No es una decisión que hayan tomado todavía? No, todavía no, porque tenemos que... La investigación recién inició. Esto es muy incipiente. ¿Cómo es ahora la investigación, entonces? Está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos de primer turno y, bueno, comenzarán las investigaciones y las citaciones correspondientes. Por lo que leía, creo que fue en la diaria, durante la pandemia, que fue un momento de mucha incertidumbre a nivel global, en realidad los números para los inversores y, por lo tanto, los números de esta empresa habían ido bastante bien. ¿Se sabe qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvieron los riesgos? ¿Cuáles fueron las inversiones que hicieron que esto se desplomara como se desplomó? Los riesgos, bueno, siempre la cartera se movió dentro de un perfil agresivo, pero tenía otros productos, otros instrumentos, de los cuales se desprendió en un momento. Veremos también, según lo que declare la directora, de por qué lo hizo. Y se quedó con algunos, con opciones, llamadas puts, que son un poco complejas de explicar. Hagamos el intento. Que son de alto riesgo, en donde uno apuesta, es como un contrasistema, es un derecho que uno tiene a ejecutar esa opción en un determinado tiempo, un cierto valor. Entonces tú podés apostar a que eso va a ir al alza o no. Esta empresa que operaba con ese tipo de opciones fue en una dirección contraria a lo que mostraban todos los indicadores a nivel mundial, y creo que eso fue un poco la base de lo que pasó. Ahora, el riesgo alto no está prácticamente dado en este tipo de apuesta financiera en el sentido de que, bueno, el que es más conservador va a ir a un banco de repente. No, pero hay muchos instrumentos. No soy un experto de eso, por supuesto, porque mi profesión no va por ahí. Pero hay instrumentos que son de mucho menor riesgo y que sirven, y que en las condiciones naturales... No me quiero meter un poco... ¿Y que esta empresa manejaba? No es lo mío, ¿perdón? ¿Y que esta empresa manejaba esas... Manejaba claramente. En un principio había otro tipo de acciones. Incluso los clientes, en los mails y en las conversaciones directas que tienen vía WhatsApp con la directora, le dicen y le sugieren irse hacia otros instrumentos que también manejaban, como cualquier broker, cualquier asesor inversor. Y esas sugerencias pasan a mandatos, que eso no es un punto menor y que va en contra de la libre administración. Los clientes le decían, precisamente, empezaban con sugerencias, pero después al ver que la famosa cuenta Omnibus o el Omnibus comenzaba a transitar trayectos desconocidos y riesgoso, le decían, no, vamos por otros caminos, queremos ir por otros caminos. Concretamente, le estipulan eso. Y no se les contesta, no, tengo una libre administración, si a ti no te sirve por dónde está yendo la empresa, vení y retirá, no, no se le da ninguna ni esa opción. Tengo clientes que les decían... Quiero salir. Quiero salir o transferirme a otra cartera, porque también hay conservador, moderado, que también manejaba la empresa y tampoco se realizó. Por eso digo, hay mucho cliente y cada uno, si bien fue afectado en su patrimonio, denominador común, denominador común la empresa, pero las notas son muy particulares y fueron diferentes. Yo calculo que en una directa relación con el grado de confianza que había con cada persona, porque realmente había un conocimiento previo a la inversión con las personas, no era gente ajena. A la empresa. Tal vez una de las reflexiones, nomás para complementar lo que estás diciendo y en línea con lo que preguntaba Leo, es que en realidad el sistema financiero, lo que decíamos recién, debe ser de las actividades, de sectores de actividades que tienen sistemas de controles y monitoreos más robustos. Porque se juega mucha plata, dinero de ahorro público, de gente que no conocemos nada de finanzas. Sin embargo, por suerte no son noticias de estas las que vemos todos los días como señal de que eso está lesionado, dañado. Exacto. Pero bueno, aquí parecería que hubo muchas omisiones. A eso, ¿no? Claro, exacto. ¿Los responsables de la empresa están en Uruguay? Estimo que sí, no lo puedo asegurar. ¿Pero tenés dudas o simplemente no tenés información? No, no tengo la información. Supe de unos clientes que represento que se reunieron y vieron a la directora en la empresa. Se reunieron con los colaboradores o negociadores y estaba la directora. ¿Y los hijos? Después de, perdón, pero después de... Yo participé de una de las reuniones, participé con uno de los hijos. Que está él en la trama, digamos. Pero que no forma parte del... Él justo no forma parte del directorio de la empresa Custodia Valores. ¿Pero estas reuniones fueron después de la intervención del Banco Central? No, previas. Ah, previas. Todas las reuniones que tuve fueron todas previas a la intervención. Tenía pautadas otras, como les decía, pero que fueron suspendidas hasta el próximo aviso. O sea, una vez que el tema se llevó a la justicia o que cayó la intervención, las reuniones y los contactos... No, tengo entendido que hubieron... Tengo colegas y tengo conocidos de mis clientes que tuvieron reuniones posteriores a la intervención. ¿Y ahí qué es lo que se alega de parte de la empresa? No, la última que yo tuve se propone un acuerdo voluntario en el cual tú recibirías la última posición que viste que más o menos... No tiene una relación directa con la posición anterior, digamos, que pudiste llegar a ver antes que todo se colgara, por decirlo de alguna manera así. se le ofrece un dinero renunciando a todo tipo de derecho de acción, haya iniciado o no, civil, administrativa, arbitral, derechos del consumidor... Y ese dinero representa qué porcentaje de la... Y la directora renunciaría a reclamarte a ti el dinero de su patrimonio que puso para salvarte... Hago esa apreciación... Sin éxito, pero renuncia. Si tú aceptás, renuncia. Pero, ¿eso está latente? ¿Esa posibilidad existe? ¿Que ella vaya contra los clientes por el dinero que puso y que perdió? En principio entiende que sí. ¿Y vos como abogado entendés que tendría posibilidad de un reclamo de ese tipo? Yo entiendo que eso contravino incluso normas de la reglamentación, porque tú, como asesor inversor o gestor de portafolios, tú no podés asistir a un cliente. O sea, tú no podés financiar a un cliente. Eso es... Hay una contradicción contra la norma. O sea, que ya desde ahí ya es una acción que estuvo mal. ¿Ese porcentaje de dinero que le ofrecen, cuánto representa? Sí, representa más o menos el 10%. No tiene una relación directa con eso, pero más o menos está en eso. Aunque tengo clientes que tienen un capital o una posición muy mayor uno con otro y el dinero que se les ofrece es más o menos lo mismo. En el monto, en cifras. Sí. O sea... También va a tener deducciones de ejecución de la opción Sput que todavía quedaron pendientes y están dentro de la cartera o intervenidas. Lo de las opciones Sputs que mencionabas, que tiene su complejidad, es una figura que está permitida en realidad. Sí. No es que sea una práctica prohibida. No, absolutamente, pero sí son... Todo el mundo financiero sabe que son de alto riesgo y son elementos muy complejos. Y en el caso de tus clientes no estaban en conocimiento o no pretendían o querían estar fuera de ese tipo de mecanismo. Ninguno quería saber de eso. Sí sabían que estaban en una cuenta ONDIUS. No, no sabían. No sabían que estaban en una cuenta ONDIUS. Bueno, acá ahí están los relatos que se contradicen, ¿no? Pero eso... Porque la otra parte dice que... Recordemos que hay 300, 400 personas implicadas. Yo hablo de los casos que conozco, que son los que me consultaron y los que representan. En total, más allá de la denuncia concreta que estaban presentando, ¿cuántas personas más estarías eventualmente? Hoy estoy representando más de 15 personas. Más de 15 personas. Sí. Bien. Muy bien. Nicolás Guillo, que es abogado de parte entonces de los denunciantes de este lío, llamémosle. Seguimos en contacto porque seguramente va a dar para la rata. Pueden las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora cuando son las...